Anoche estuve soñando Parolito de amor, siempre alumbras mi camino Tú has cambiado mi destino Parolito de amor, parolito de amor Siempre alumbras mi camino Tú has cambiado mi destino Parolito de amor Anoche estuve soñando Que otros labios te he besado Luego desperté llorando Y mis ojos se nublaron Pero estaba equivocado Porque al despertar mi vida Estabas aquí a mi lado Lucerito consentida Parolito de amor, siempre alumbras mi camino Tú has cambiado mi destino Parolito de amor Parolito de amor Siempre alumbras mi camino Tú has cambiado mi destino Parolito de amor